Hola mi gente, un beso muy fuerte. Ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir antes que nada con vosotros que a mi llegada a Madrid, pues de manera responsable, siempre nos hacemos controles sanitarios para ir a la VodKids y me detectaron COVID-19. La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa y eso me imparte el corazón. Así que todavía ese encuentro pues todavía no ha podido producirse y me muero de ganas que llegue el momento. Si es cierto que los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral ya baja y por lo tanto tengo esperanza, pero hasta que no dé negativo no puedo retomar mi agenda de trabajo. Me da mucha pena porque ya esta semana tenía la grabación de la semifinal de la VodKids y mi concierto final de la gira en tus planes en el Palau San Jordi de Barcelona. Pero menos mal que tengo un equipo súper eficiente y súper rápido, ya que hemos encontrado otra alternativa. Del 6 de noviembre, que sería mi concierto de Barcelona, se pasará al 25 de noviembre y os espero a todos porque sí es cierto que será el último concierto de la gira en tus planes. Así que os espero a todos. Por último, pues una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID. Tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exento a contagiarnos, como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. ¡Gracias!